un saludo tenga todo mi gente una vez más eso es Lolo TV Show trayéndote la noticia claro que sí, oye tenemos un invitado especial que usted no se debe perder, tenemos más que una entrevista una conversación, oye Vlad en sí en la casa, ok entonces quédate que ya comenzamos let's go let's go let's go saludos tengan todo mi gente una vez más eso es Lolo TV Show trayéndote la, bueno iba a decir la noticia no, no, es una entrevista y más que una entrevista nuevamente te digo que es una conversación con la leyenda, el tren si, no solamente el tren tiene, él solamente no tiene el tren, él tiene varios varios temas, eh, y para ustedes mi gente, Vlad en sí ok ok que hola mi hermano ok, oye muy bien, muy bien y muy contento de que hayas aceptado esta entrevista porque tú eres una de las leyendas vivientes de la música urbana cubana gracias a ti mi hermano gracias a ti y a toda la gente que te siguen ahí ok ok vamos a comenzar vamos a saludar primeramente eh, que ya ya somos ya 65 personas en Facebook en Youtube van entrando las personas poco a poco entonces Benny Benny 28 bendiciones también saludos para Arley saludos también para Dariel Dariel Onexis saludos también para El Travieso mucha gente, eh Elpidio Valdés contra dólares y cañones mi hermano saludos también para eh Frank Dennis Alain bueno, saludos para todos en el que se esté conectando por ahí vámonos con el con el invitado ¿cómo tú estás mi hermanito? bien, gracias a Dios me siento súper bien súper tranquilo Chile esto 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 es una entrevista que 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 promete que promete ahí está ahí está mi hermano ¿qué tiempo hace que tú estás en los Estados Unidos? porque ¿qué tiempo hace que estás que estás en los Estados Unidos? no, lo hace ya ocho años 8 años que estoy aquí sí ah, tú estás ya aquí en el en agosto del 2015 2015 2015 ya tú eres casi americano bueno americano no, no no eres guanao ahí peñazarte ahí a la tuna eres guanao no, no pero bueno americanos somos todos eh lo que sí 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 el concepto hay veces que la gente dice no americano pero en realidad hasta la gente que vive abajo en en Argentina entonces entonces soy americano el continente se llama americano exactamente pero bueno ya casi eres ya ya de Tampa vive ¿no? me dijeron que vive en Tampa estoy viviendo en Tampa ahora sí ok ¿a qué equipo tú le vas? ¿a Tampa o a yo no sigo ni la pelota yo sigo la pelota de Cuba ¿cómo tú no vas a seguir la pelota? me acuerdo cuando los 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 de Tampa fueron a a Cuba ¿no? ok a jugar pelota que la gente de Tampa decían vamos Tampa no le decían vamos Cuba vamos Tampa ¿sabes que la gente son apasionadas apasionales? sí ¿cómo te sientes mi hermano para empezar la conversación ¿cómo te sientes en en este mundo de la música urbana? ¿qué te inspiró a a cantar eh eh reggaetón rap y demás bueno Lolo yo empiezo en el hip hop underground esos son tú sabes mis comienzos esa es la raíz hace tantos años eso hermano que yo creo que fue en el 90 cuando yo empecé en el en el hip hop underground y fue un proceso fue una transición porque yo estaba en el underground y no quería pasar para para reggaetón cuando yo la ola de reggaetón pero al final si me gustaba la la música ladina y empecé a hacerlo fue un proceso seguro y largo sí un proceso largo claro porque el problema es que ahora mismo todo el mundo dice no que pegarse que si es difícil pero por lo menos ahora en este momento eh los artistas nuevos tienen más herramientas que nosotros en aquella temporada en aquella época exacto era mucho más difícil llegar a cada casa gracias a dios tú sabes que el cubano siempre inventa porque nosotros no teníamos acceso a internet y a todas las herramientas que hay ahora pero existía el paquete y con el paquete era la manera de difundir la música que hacíamos nosotros tú sabes en estudios caseros inventados ahí pero bueno gracias a dios lo logramos y quizás no con toda la calidad que se requería ni lo que estaba pasando en el mundo tú sabes internacional ok pero me dijiste que empezaste en el mundo de rap of the ground que grupo a que grupo tú pertenecías bro yo siempre como que fui la cabeza de él entonces yo empecé a hacer bueno en realidad yo era seguridad una discoteca bien chamaco y entonces ahí iban gente de otras de otros lugares por ejemplo a la bar y eso y se me fue metiendo como el bichito porque eso es decir no nací ahí yo natural soy de las tunas pero de 5 o 6 años por ahí me fui para la habana y vivía en Guanao en Peña Certa que era donde era el pará era la guagua porque más o menos la gente subía disculpa que te interrumpa hay como una hojita arriba yo sabía será una hoja o será la luz esa es la hojita que es verde porque el problema es que ahora voy a defender el color verde ya tú sabes mira gracias Víctor Jessy por el super chat dice saludos para el programa y para el tren de Guanao ese es mi hermano ese es mi hermano de toda la vida él es bueno en realidad él es de de santo espíritu y yo soy de la actuna pero nosotros nos criamos juntos ahí en Guanao y una mitad de estoy hablando de más de 20 años usted se conoce en de Guanao va a ser mi hermano mi hermano mi hermano ah coño oye gracias Víctor Jessy por apoyar el canal mi hermanito un abrazo grande a Cere mi hermanito entonces estabas en el hip-hop del ground y que te hizo porque a ti te conocen a ti te conocen a partir bueno de la farándula la farándula grande te conocen a partir de la tiradera que le hiciste al insurrecto ok pero quiero quiero hacer un paréntesis y aclarar que yo yo no me pegué con el tren ok la gente lo que no sabe es porque muchas veces tú sabes y volvemos a lo que estábamos hablando antes que había poca posibilidad de difundir las cosas yo tenía una canción que estaba pegada que se llamaba Agáchate que era una canción de dancehall ok y esta canción ya la conocía muy entera pero nadie sabía que era yo y era flow así champaul le conocía agáchate agáchate pégate a muro mami contra la pared de hecho esa canción tiene un remix con el bimmanuel si tienes un chance después la puedes buscar ahí en youtube que sale el remix de bimmanuel con gerry y pues hay esa fue la primera canción que se conoció de la decir ahora la que explotó a otro nivel fue el tren pero en realidad la primera canción que yo pegué se llamaba Agáchate pero el tren fue una locura hablar eso fue una locura me acuerdo me acuerdo que el insurrecto en aquel tiempo no había nadie en sus ligas y de momento saliste tú y eso fue una locura y todo el mundo porque tú estabas pegado pero no a esa índole yo estaba pegado pero no me conocía nadie nadie sabía que yo era el que cantaba esa canción y en realidad yo no tenía la historia que tenían ellos eso es una realidad y ellos estaban en lo más alto de la música urbana en esa temporada es la única verdad bueno bueno que te hizo tirarle al insurrecto en aquel tiempo así de que bueno yo sé que tal vez ya tú has hecho este cuento pero sé que como yo no lo sé hay que repetirlo para que la gente sepa en realidad fue mala mía oíste mala mía no no nada no chico ok fue bueno para el pueblo porque en realidad apareció otro liricista otro papillero no sé de la manera que lo quieran llamar pero yo fui el que se lanzó y a mí nadie me había hecho absolutamente nada sabes no pero estuvo bien estuvo bien porque en aquel tiempo se necesitaba y aparte a partir de ahí creo que empezaste tú a cantar con Julián Oviedo si exacto Julián Oviedo que por cierto también se siguieron pegando temas y estuvieron cantando sí eso es muy importante que toquen ese punto Lolo porque el problema es que cuando la gente dice no todo el mundo dice no hay que cantar tres notas imagínate que yo el primer disco con Julián fue donde se pegó el Yari donde pegamos Pea Pea donde pegamos tus fotos donde pegamos tus fanáticas donde están pegamos como seis o siete temas en el primer disco y en el segundo y tercero no pegamos tantas canciones pero también sí se pegaron temas con Esmicha temas con Los Cuadros La Habana es Mía todas esas frases donde salieron fue que La Habana es Mía yo fui el que escribió la primera eso que fue con Los Cuadros y ahí se siguieron haciendo cosas dale lo que lleva Mía con El Príncipe Chupi Chupi miles de canciones la gente no la decía el tren el tren tenía una pila de bajones seguro no no pero la gente tú sabes que la polémica es la que más se pega la que más claro sí pero todo el mundo sabe que tú eres pegador de temas de hace tiempo no de ahora tú me entiendes qué fue lo que pasó con Bladency que bueno que no que hubo un receso de Bladency yo yo en Cuba siendo sincero ya un momento que estaba saturado y yo y Julín ya no estábamos teniendo la misma aceptación estaban pasando uso de internet en el grupo ahí que no dieron ni tocar esas cosas y me empecé a alejar de la música me concentré en mi chamaco porque en esa de la casualidad en esa temporada tuvo un bebé tú sabes la farándula me tenía un poco de ahogado y me tranquilicé ahí con mi chamaco y nada después cogí y vine para acá vine para acá tú sabes siempre fui visionario y tuve tuve la visión de que Cuba no ha montado una mentira y entonces cuando aquello me recuerdo que había personas que estaban aquí que me decían oye si no lo haces ahora se te va a complicar eso después para mí que tú sabes el que está aquí tiene más información que el que está allá te fuiste en buen momento porque la dictadura tiene aquello en candela no yo sé yo sé que aquello es una locura y lo más malo que tiene es que no hay una mejoría no soy un rayito de luz es peor y cada vez peor exacto una dictadura brutal súper fuerte sin libertad de expresión y todo mal todo mal no hay comida no hay nada no hablo yo con mi familia que me digan no algo mejor todo siempre es para más mal mi hermano cuando tú pasaste de los de ground porque ya me hablaste de los de ground y hay que quiero entender esta parte cuando tú pasaste de los de ground a lo comercial no sentiste la presión porque no es fácil no yo sé lo que pasa es que la gente no sabe pero antes cuando una persona de los de ground decía para comercial eso era catalogado como por traición pero como es decir yo no que era un rapero malo era un rapero promedio y eso que estaba bien iba en buen desarrollo pero no era como que de los raperos principales que habían en Cuba así como que que tenía un nombre de peso tú sabes como que pasó y no han vestido no no fue como que no este tipo baja y así esa es la verdad ok eres un cantante de música urbana como 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 se le dice a las personas cuando cuando hacen varios estilos versátil creo que es versátil eres bastante versátil disculpen ahí que se me fue eres bastante versátil porque te hemos visto hace ya hace hot the ground hace reggaetón hace timbatón ha hecho reparto para mí para mí el timbatón es lo mismo que reparto es una evolución pero viene de la misma rama exacto como tú como tú te sentiste cantando reggaetón de la nada ahí bueno de la nada no porque ya tú tenías cantando rap como te sentiste como 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 langosta en su salsa como a mí me gusta la música y entonces siento que 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 un artista no se puede como que meter solo dentro de una dentro de una hoja y ponerse la tapa arriba yo no tengo un techo tú sabes si hay que rapear bueno vamos a rapear y si hay que frontear también frontear y si hay que hacer un demo de reparto y si hay que hacer un demo de música tropical y papá por lo que haya que hacer lo que haya que hacer hasta Adril le está haciendo porque tengo un tema aquí que es un drill hecho ese es el primer drill que hice ese es el primer drill que hice y te salió muy bien te salió a ti a ti a ti a ti bendiciones y aparte también en el video se ven ahí muchas influencers también apoyándote eso es bueno muchas gracias de verdad quiero aprovechar tú sabes para mandarle un fuerte abrazo y agradecimiento a todas las personas que están apoyando el combate porque es más difícil para un artista que ya tuvo resultados volver a estar en la preferencia del público que un que un chamaco que que está empezando de cero las personas muchas veces le dan más opción le dan como que la oportunidad al chamaco ya yo tuve la mía ahora tengo que demostrar en realidad que lo que que lo que traigo de verdad vale la pena escucharlo y por eso estoy enfocado 100% con mucha seriedad y metiéndole de duro así es como es mi hermano y no hay aparte se te ve una persona de no de ahora de siempre seria para tu trabajo eso está bien mi hermano como ha ido evolucionando tu música sé que mucho discúlpame sé que mucha gente que que nos están viendo desde Cuba dirían quién es él porque está la generación de que te vio sonar la otra generación pero no cada cinco años viene una generación nueva hay un cambio claro hay un cambio cómo ha ido evolucionando tu música pero hay bastante sincero y sin que suene con con problemas de ego y esas cosas yo evoluciono constantemente constantemente los otros días estaba hablando con un amigo mío que es de la nueva que el chamaco está durísimo porque a mí me gusta que vean mucho los chamacos que vienen ahora surgiendo y eso me siento que ellos son el reloj nosotros y que si no sembramos no vamos a recoger entonces él me está diciendo la y lo mejor que te pudo hacer a ti fue guídate porque viene ahora fresco de tu sabes o de y con el palabreo con el con el delivery fresco con la imagen con todas las cosas entiende qué opinas tú de las tiraderas bro yo opino de las tiraderas que son peligrosas las tiraderas son peligrosas por eso yo simplemente he hecho una tiradera y fue la primera que hice porque el problema es que hay gente que tienen el poder y la fuerza de hacer que las personas en la calle se vivan la película de verdad y lo primero de hecho de ejemplo están todas las tiraderas de Puerto Rico de la guerra famosa de Ñengo con Cosculluela de Héctor el Fadel de toda esa gente que mi hermano la gente porque uno lo hace como buscando rating como para medirse como artista pero el problema es que los fanáticos lo hacen personal sabes defendiendo a sus artistas y esas cosas son peligrosas porque puede dañarle la vida y el futuro a otras personas ahora mirándolo desde otro punto de vista hace crecer a género cuando es por la cultura cuando es por la cultura sí lo que pasa es que la gente tiene que saber diferenciar cuando es negocio cuando es contenido a cuando es personal ya cuando las cosas se hacen personales son peligrosas porque tú no sabes de qué manera lo va a tomar la otra persona porque al final por mucho que tú quieras decir que eres artista al final del día tú eres un hombre eres un hombre con conceptos tú sabes valores tienes familia muchas veces no eres tú pero la familia te dice oye esto qué cosa es esto y personas que están alrededor tú lo quieren tú sabes como que empujar y tú tienes que aflar y decir no tranquilo esto es música tú sabes eso hay que cogerlo con pinza hay que tener mucho cuidado una cosa es fronteal que es lo que estoy haciendo fronteal fronteal pero sin tener una diana ok no es lo mismo a que yo vaya a hacer una tiradera a que yo me defienda en una tiradera si ya yo me defiendo yo tengo todo el poder del mundo de destruirte pero siempre y cuando que fue una cosa que yo violé en la primera tiradera que yo hice yo violé codios claro eres maduro eres un chamaco pero yo toqué cosas muy personales en la tiradera para esta gente de familia que si ahora mismo pudiera virar el tiempo verdad actualmente no lo puedo hacer yo la guitarra yo la quitarra porque siento que esas cosas quieren sensibilidad por mucho que uno diga no eso no me afecta siempre te afecta siempre siempre hay mucha gente que te la están dando aquí parecía que no pero sí mucha gente te la están dando el pidio te la está dando una leyenda viviente dice que cuando que tú calentabas bastante por allá por Guanabo Madvin conoces a Madvin que está en Rusia ahora es un animal en la música te dice leyenda la leyenda también saludo Sasuke también te dice la gente de Guanabo mucha gente mucha gente mucha gente gracias a todo el mundo ahí ahí nada más cuáles fueron cuáles son tus desafíos cuáles porque son muchos los desafíos que hay en estos momentos con la música urbana hermano que parece que sí pero que no parece que no pero que sí te voy a decir Lolo mira en realidad el primer desafío es ponerme en el mapa ponerme en el mapa ese es el primer desafío lo segundo es crear buena música y la verdad hoy hoy por hoy por lo menos para los artistas que tenemos un poco que somos de otra generación es más difícil porque nosotros tenemos que ponernos all day en el palabreo all day en el flow y es mucho más difícil porque recuérdate que no nacimos con esa cultura solo tenemos que coger y ponernos a estudiar que gracias a Dios fue lo que yo hice yo estaba estudiando mira ejemplo el reparto ha evolucionado muchísimo desde hace un año para acá las letras del reparto antes eran o suena decían una pila de malas palabras gracias a Dios ya las letras del reparto tienen buen contenido o sea me motiva a meterme dentro de género y sacar mis manos de hecho voy a sacar una canción con un muchacho que el tipo tiene un talento brutal me lo recomendó Víctor Jesse la verdad el chamaco está súper duro la canción va a salir dentro de poco y ese es uno de los desafíos ponerme en el mapa ponerme en el mapa y después seguir trabajando para seguir ahí no quiero ser ni el primero ni el segundo ni el tercero ni quiero que me digan que este es el animal ni el más duro yo sencillamente lo único que quiero es hacer música y tener mi espacio porque siento que estamos en un cake que hay un pedacito hay una cunita para todo el mundo no hay por qué fajarse por la comida nadie entiende exacto así como no no estás pensando bien estás pensando súper súper inteligente very clever smart mi hermano el tren el tren fue uno de los temas disculpa que te llegue atrás porque el tren el tren por quien fue producido el tren el tren fue producido por Karel Pro Karel Pro que vi en Campo Florida de hecho la compañía se llama que me disculpe si me equivoco creo que se llama Campo Flow porque el lugar de él se llama Campo Florida y él fue el mismo productor que produjo las tiraderas de Aú de Baby Lores y El Chacal Aú si te fías la música de las dos tiraderas tiene como la misma oscuridad ajá porque el mismo productor que tú sabes que influye en eso ok hermano mío como si como están tus relaciones con este muchachón ¿cómo se llama que cantaba contigo se volvió? no sé no me acuerdo ah entonces está rota cuando tú me dices eso es que está rota con Julián Goviejo seguimos lo que me estás diciendo esa relación está ay Dios mío yo no sabía yo no sabía que me dices del clan 537 no me llevo bien con esa gente ahora mismo te iba bien con Isureto con Loren y demás si si las relaciones están geniales todo bien gracias a Dios está frío con todo el mundo menos con con Julián no yo no tengo problema con nadie no no tengo problema con nadie tú sabes sencillamente lo que yo pienso que cuando mira yo soy muy cuidadoso a la hora de estar poniendo un criterio hay cosas que uno no sabía y se viene a enterar ya con el pasar del tiempo y la siento como que no hicieron las cosas bien y entonces no puedo como que atacar a una persona que estuvo trabajando conmigo pero tampoco tengo que darle pauta sabes entonces las cosas ahí en paz descansen todo bien todo perfecto pero pero nada seguimos ok tienes buena conexión con tus seguidores con tus fans con tus fanáticos si bro yo no sé si es que 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 como no estoy pegado pues tú sabes que la pegadera atrae a los haters la pegadera atrae a los haters a las personas les molesta el éxito pero como yo no estoy pegado tengo bastante gente que me apoya de hecho hay veces que me asombra la cantidad de personas que que me apoya siempre aparece un lobo tú sabes un frustrado pero ojo yo veo las cosas pero no me inmudo no respondo yo no entro en un debate porque en realidad esa persona que viene tú sabes metiendo veneno lo que está tratando es de llamar la atención y como tú sabes si yo me pongo a su misma altura y ofendo y va a lograr su propósito tú sabes yo veo lo que yo pueda ver ahí ya si me falta el respeto en personas ya son otros 20 pesos la cosa va a cambiar y y de cero a cien pero por las redes pueden decir lo que quieran que yo en realidad ni voy a mirar para allá pero en realidad me dio bien corto los fanáticos amén amén mira precisamente ayer yo estaba viendo un el palabreo era el palabreo con como se llama este molusco en puerto y estaban hablando eso mismo que estás hablando tú ahorita de las tiraderas que las tiraderas hay que pararlas pero como se para una tiradera según ellos que fueron los que empezaron en las tiraderas a nivel hispano según ellos las tiraderas se paran con los medios no ponerla ¿tú crees eso? sí claro eso es como como leña más fuego pero yo yo no creo que los medios no o sea los youtubers influencers si no hablan de las tiraderas que es muy difícil que no hablen de las tiraderas porque eso da número ¿está bien? da número y es un entretenimiento pero no creo que si los medios no difunden la tiradera y hacen sus escuestas y demás no creo que eso eso termine ok voy a exponer mi punto de vista ok de cualquier manera eso va a caminar porque a la gente le gusta la polémica y no hay quien lo frene pero la única manera de que no siga creciendo y llegue a otros youtubers y llegue a más personas es los mismos youtubers no dándole promoción que es muy difícil porque como mismo tú dices da número y por supuesto todo el mundo tiene que llevar un plato a la mesa y eso es comida aquí enero pero es una manera para una tiradera no haciéndola claro y es como tú dices es peligroso porque entre los cubanos todavía eso no ha pasado pero en los puertorriqueños lógico que ha pasado han habido muertos tiroteos y demás si de hecho antes antes de empezar la entrevista estuvimos hablando de que una de las de las de las de las tiraderas más dura que hubo fue la de Coscuiela y Gingo Flow que hubo hasta muertos involucrados y que ahora en estos momentos Lugar le lanza un fronteo a a Gingo imagínense eso el que es difícil porque no sé en qué posición está Gingo pero yo he visto entrevistas Gingo que el tipo dice que está reíbal que se sume entonces hay que ver hay que esperar a ver no sé que depende mucho también las reacciones de los artistas del equipo de trabajo que tengan, de que tan competente sea tu equipo de trabajo o sea, si estén enfocados en hacer un disco, muchas veces el artista no responde no porque no quiera, sino porque la persona que tiene alrededor no lo deja como que le dicen no hagas esto, y eso es bueno cuando tienes un equipo de trabajo que te cuida que está cuidando tu imagen que está diciendo, mira, esto es un error y no sencillamente porque el otro artista esté más duro que tú, sino porque piensan que es malo para tu imagen, que es malo para después vender fecha, porque el público te va a atraer un público problemático, porque eso también influye, sabes, muchas veces depende de lo que tú cantas, es la gente que te va a ver a ti. Exactamente colaboraciones en estos momentos estás colaborando o has colaborado Sí, 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 de hecho tengo colaboraciones que ya llevan más de dos años grabadas tengo una canción con Jayco que ya lleva más de dos años grabadas tengo una canción con el Micha que tiene más o menos el mismo tiempo está el Micha, está el Carly tengo una canción con el Kamer que también literalmente lleva ese tiempo tengo varios features en ahí que los tengo que no es que no los vaya a sacar yo los voy a sacar sencillamente la música hay veces que cambia pero, pero, ¿no salen por ti o por los otros artistas? No, no ha salido por mí ¿Y eso? ¿Qué es lo que pasa? Bro, porque el problema es que yo yo, yo varé como siete años y hace como dos años saqué dos o tres canciones tuvieron su asentación pero, pero no me sentí que estaba conectando con la gente entonces, por eso mismo porque había que estudiar y yo pensé que yo era de aquí y diré o sea, no estaba mal en realidad no estaba mal pero no estaba como estoy ahora No, pero tienes que sacarle esas canciones, hermano mío porque, mira Claro, claro Estando ahora aquí en el chat mucha gente te añora, brother te añora y quiere verte ya No, no, sí Ahora, mira yo tengo alrededor de dos canciones con videoclip videoclip bien duro que eso es una cosa que ahora no voy a no voy a hacer voy a sacar dos videos los videoclip y tranquilo jugando calmado en el estudio si hay una canción que siento que que por el tipo de música que tiene hace falta hacer un video para que yo me pensé no lo voy a hacer pero voy a sacar mucha música para la calle Ahora se usa mucho el visualizer ¿Cuál es? Videitos así corticos que se repiten y demás Como pequeños clips Sí, como hizo Coscuyuela como hizo también sí, ha hecho también Eladio Carrión Sí Entonces me estás diciendo que tienes tus temas tienes que sacarlo hermano Tienes que sacarlo No, no pero yo tengo muchísimas canciones y también tengo colaboraciones con muchachos jóvenes con muchachos jóvenes de hecho voy a hacer un proyecto tengo muchas cosas mucha música el problema es que yo he estado dos años otra vez fuera de la música pero no quiere decir que estuve dos años sin escribir nada Exacto Estuve escribiendo mucho y ahora ando lo que tengo son las libretas y explotar en canciones ¿Qué posibilidades hay de que te vean en estos momentos en los Estados Unidos haciendo una gira una gira Sí, claro eso es poco a poco no es que ya uno va a ir boom pero ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo funciona en los Estados Unidos? Ok yo personalmente sí han habido promotores que me han llamado para eventos y eso pero de hecho iba a estar el fin de semana en la Oceana como digo ajeno a mí la bosta se canceló y y creo que fue lo mejor que pudo haber pasado ¿Por qué? porque porque yo no estoy en un momento ahora en el cual de verdad quisiera enfrentarnos al público mira ahí mismo está Víctor Jesse Víctor Jesse me ha invitado mil millones de veces a a New Jersey y y me ha dado la posibilidad de hacer un concierto mío solo y yo mismo le he dicho que no porque lo primero que tiene que pasar es que yo ahora mismo no tengo equipo trabajador si tengo equipo trabajador tengo un realizador tengo un productor de muso y eso pero lo primero que tiene que tener claro un artista es saber en qué posición es la que está y si tú no estás pegado tú no puedes estar intentando dar show porque eso lo primero que da es imagen de estar cabeceando y cuando en realidad te ve ya la gente no te va a ver con los mismos ojos entiendes porque te vieron en una posición como en desventaja y tratando de hociar ahí con el público vacío cosas así que en realidad tienes que cuidarte porque la gente valora eso algunos pero otros dicen mira cómo anda te destruyen entonces tienes que ser muy cuidadoso a la hora de hacer todas esas cosas para hacer una gira debería haber por lo menos dos canciones y a partir de ahí estaríamos hablando de una gira tú sabías que los Beatles los Beatles aquí en Inglaterra los Beatles tocaron para siete personas yo sé yo sé pero cuando los Beatles tocaron no estaban en las redes sociales bueno también también y había menos bullying también muchachos estate tranquilo mira para acá te destruyen no pero yo yo tengo fe que tú hermano es que tú tú cuando dejaste de cantar no era que tú estabas matado no si yo cuando dejé de cantar yo había acabado de pegar la millonaria con chocolate se había acabado de pegar la millonaria y la millonaria estaba viral feo feo pero feo 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 porque la millonaria fue un tema que se pegó feo creo que fue uno de los primeros temas de reparto con gente ya así de la farándula que se hacía de hecho en la nación de la millonaria yo lo digo la farándula con el barrio porque chocolate representaba el barrio y yo la farándula y yo estaba acabado de estar encendido que si yo quería yo podía seguir mira Lolo hay una canción que te voy a echar una barra aquí una barra ok que va a salir que va a salir ahora que trae una fusión brutal que yo lo digo perdí el enfoque me descarrilé mala mía que yo mismo la carrera me tumbé lo busco culpable si yo fui el que me lo busqué por las malas decisiones que yo mismo tomé ¿entiendes? yo no voy a echarle la culpa a absolutamente nadie por errores que solo tuvieron que ver con mi persona ¿entiendes? lo que te quiero explicar yo no quiero no que si la gente se pone a echarle la culpa del fracaso a otras personas ¿no? todo el mundo entiendes entonces yo pienso que mis probabilidades de éxito están bastante amplias porque soy una persona objetiva con los pies sobre la tierra yo no ando con pajarita en la cabeza y pasé mucho también hace mucho tiempo pasé la etapa esa de que cuando salgo una canción decís yo esto es lo más duro no mentira yo salgo una canción y yo después me pongo a estudiar y se la enseño fulano gente de toda la edad ¿qué te parece esto? ¿entiendes? y le digo lo primero que le digo oye dime la verdad no me digas que tú sabes porque muchas veces como las personas son amigos tú dicen oh esto está durísimo no 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 los amigos siempre te van a decir que está duro no pero yo le doy la posibilidad de no ponerlo en esa opresión ¿entiendes? yo le digo oye gola despejame si está mala mátame porque en realidad no me van a ayudar prefiero que me despeguen ellos y no que las suban y después me despeguen todo el mundo mi hermano ¿cómo tú ves cómo tú ves el estilo el estilo bueno el estilo que lleva ahora en estos mismos momentos la delantera el reparto acuérdate que el reparto se está escuchando mucho en en Perú ¿sí? se está internacionalizando pero Perú Perú siempre ha sido una plaza que le ha abierto las puertas a la música cubana no desde ahora con el reparto te estoy hablando desde los tiempos de la salsa con la charanga habanera me recuerdo que la charanga habanera antes lo que tenía formada era los cuadros los cuadros los cuadros no, no, no desde los 80 desde los 80 cuando la gente se fueron para allá para Perú creo que es el país de América Latina que más se la da a los cubanos por lo menos en ese tipo de música exacto yo veo el reparto en un momento genial genial lo veo en un momento genial porque ha tenido evolución que era lo que te estaba diciendo ahorita ya las letras del reparto no son las mismas letras que tú escuchabas y y creo que que con una buena exposición con una buena promoción el reparto se puede hacer internacional esa convención la tuve los otros días con con otras personas que me estaban haciendo un podcast y había opiniones opiniones en contra unos que sí otros que no pero yo en realidad y así pienso que sí el reparto estamos en un momento y para mayor satisfacción Mauer este muchacho pega la triple entonces siento que el chamaco le abrió una puerta al género sabes que que debería aprovechar ahora todo el mundo cero bronca cero problema a producir y a meterle duro de los chamacos nuevos que están cantando reparto y te digo reparto porque el reparto yo lo considero es la música urbana igual es una rama de la música urbana pero cubana es muy cubano con qué muchachos de la nueva te gustaría grabar hay muchos chamacos que están encendidos de hecho yo creo que todos están duros porque a mí no me no me quita nada dársela a los chamacos pero me gustaría colaborar con el guampi porque he visto varias entrevistas al chamaco y lo veo noble lo veo lo veo enfocado en su música lo veo un chamaco serio y siento que tiene que ver conmigo lo que usa su personalidad la música que está haciendo la limpieza su letra con ese chamaco no no y aparte está cantando está calladito tranquilo en su garril en su línea tranquilo marcando la diferencia pero y estos muchachos que están en Cuba ¿cuál? payaso por ley bebecito no que esos chamacos están duros están duros y el bebecito este también anda encendido el chamaco tiene un feeling súper bueno súper bueno súper bueno yo mirarlo yo no soy de estar siguiendo mucho a la gente pero hay veces que estoy en TikTok y voy bajando y veo cosas de ellos y la verdad siento que tiene futuro bro chamaco tiene futuro sencillamente lo único que tienen que hacer es lo que hacen música o los otros anísolos de los artistas urbanos que se fueron que se fueron de Cuba que están ahora radicando en los Estados Unidos o en cualquier parte del país comparándolos con los artistas que están en estos momentos en Cuba si tú crees que en una Cuba libre si si los artistas urbanos cubanos que están en Estados Unidos regresan a Cuba a una Cuba libre ¿cómo afectaría esto a la nueva generación? no lo afectaría no lo afectaría en nada en nada no afectaría en nada porque hay público para todo el mundo si al contrario lo que se afecta son los que vienen de allá no ni siquiera ni siquiera ni siquiera esos chamacos porque esos chamacos están haciendo su fanbase no 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 yo te digo que los que se afectan son los que vienen de los Estados Unidos para Cuba en una Cuba libre puede ser porque ya estos muchachos que están en Cuba ya tienen ya el oído acostumbrado al reparto al reparto con glamour incluso el reparto de chocolate es muy bueno y es más reparto de reparto si la gente con más la raíz la raíz lo que lo que la chaveza en el pínchalo como el tema de chocolate pero pero está también el reparto con glamour que es el que hace Mawel el que hace Bebechito que yo pienso los chamacos estos charly y yo también lo hacen bien esos muchachos tan duros de hecho tienen una gira ahora con esta gente de Miami Vice por Estados Unidos felicidades a todos los cubanos que están logrando en cualquier parte del mundo donde estén claro mi hermano yo si te digo yo te digo a ti me gustaría pero te digo algo disculpa que me interrumpa Lolo eso es literal y en realidad nadie tiene un termómetro para poder afirmar una decisión como esa porque a lo mejor la gente que está en Cuba tienen añoranza por los artistas de aquí y tú no sabes de la manera que lo puedan recibir hay que esperar que haya ese momento y entonces ahí es que se puede dar un veredicto decir mira va a pasar esto o está pasando esto o esto no funcionó vamos a ver que se puede hacer creo que es sí pero la añoranza que tú que tú dices ya te iba a decir que usted hay confianza para decirte tú la añoranza la tienen las personas que son contemporáneas con nosotros sí pero los muchachos los que están dando ahora la nota cuando tú ves un concierto de bebechito tú ves ahí una juventud de diecis y pico a veintipico sí pero pero existe un tiger que no ha parado de pegar canciones existe un que también se ha acoplado mira Danny Ome el chamaco que está aquí también 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 lo hace súper bien sí bro hay para todo el mundo existe un chagal existe un chagal aunque lleve un tiempo sin sacar sin sacar música es tipo un salvaje ¿entiendes? existe un ente de zona sí si no todo el mundo va a tener su público claro pero 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 sigo diciendo sigo diciendo sigo diciendo que va a haber su 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 fractura Lolo mira los cubanos lo que pasa es que tenemos que aprender que todo empieza desde aquí el día que nosotros nos cambiamos el chip y nos pongamos el nuevo todo va a ser color de rosa hermano nosotros mismos nos ponemos es como como el cuento del tipo del gato que se quedó en el campo ajá y fue a buscar el gato pero el tipo se iba dando porque había un tipo que vivía en un en un conugo como a 34.000 entonces lo que el tipo iba caminando el tipo dice ahora el tipo no me presta el gato igual yo se le miraron a hacer falta el gato sin el tipo decirle nada tenemos que cambiar la mentalidad en esas cosas porque a lo mejor nos reciben con los brazos abiertos y todo está bien no 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 de recibir no 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 yo no digo eso de recibir siempre van a recibir a los artistas no te hablo te hablo de aceptación de aceptación de eso es lo que te hablo de aceptación eh si también también hay que trabajar hay que trabajar hay que trabajar eso es lo que hay que hacer no se puede tú sabes tú no puedes esperar pegarte sentado en la casa sin sacar canciones ni puedes esperar pegarte de la manera que yo salí hace dos años que sacaba un tema y a los tres meses volví a sacar otra canción no funciona así dice dice un amigo aquí de NCH dice que que los artistas cuando vayan los artistas de la vieja cuando vayan a Cuba lo que le toca cantar en las discotembas puede ser no no es una opción es una opción es una opción para los que no tengan la preferencia siguen peleando y cobran un par de pesitos y tú sabes un guarado una taja me gustaría me gustaría vete vete colaborar con la nueva generación porque cuando tú te colaboras con la nueva generación te empapa de juventud bueno de hecho el día 6 osmary tiene un concierto en Miami que yo voy a estar ahí voy a estar apoyando y el 12 voy a subir para Nueva York porque tengo una colaboración con un muchacho se llama Guayle que mucho cuidado y escuchen lo que voy a decir el chamaco todavía como que no está pegado ni nada eso pero se va a pegar se va a pegar y yo tuve la visión me lo recomendó Víctor me envió una nación la nación está muy buena le mandamos las cosas con el con la ISO y le estamos metiendo porque hay que apoyar la nueva generación y a la misma vez eso me da como venga como un impulso a mí sabe porque me inyecta energía me inyecta flow me inyecta la vibra que tiene en ellos ok ok vas a vas a que es lo que el proyecto que tienes con Animalá es es un proyecto de una canción dos canciones un disco o ya estás con Animalá nosotros estamos sacando canción a canción pero ahora de de las otras cosas que tengo con Animalá va a salir una canción que se llama El Influencer que él tiradera a los influencers o qué no 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 todos los influencers son amigos míos es para los artistas que se quieren hacer influencers ah ya oigo ya ahí que hay unas cosas artistas entonces yo lo único que puedo decir es que le recomiendo a toda la gente que esté por ahí que puedan ver esta esta entrevista que cuando escuchen la canción de la influencer o que sepan que salió la canción por favor que pasen por ahí porque sé que les va a gustar yo la voy a reaccionar yo la voy a reaccionar aparte que todo lo que tenga Animalá yo siempre lo voy a reaccionar yo tengo vía libre ahí dale dale de una pero ah por el copyright esas cosas no no pasa nada Animalá me libera ah bueno está bien dale vamos a poner un tema de 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 Black en sí que yo lo puse yo lo puse y lo reaccioné ayer pero para la gente de de Facebook que no han visto la obra que lo último que hizo Black en sí se lo voy a poner parte del tema un poco cachito porque tienes que ir al canal de Animalá para escuchar el tema completo ok vamos a ponerlo por aquí el tren este tema se llama la bestia 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 oye no olviden de dar los likes no olviden de dar los likes y compartir mi gente oye estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Londres plomo bendiciones también por ahí saludos van vibrante saludos denny ch el hueso vipi hoy saludos para todos que se estén conectando ahí el video eso eso es ninguno no se hace nada oye ahí está fronteando rico ahí está fronteando rico un correo de puerco llena leche bien hipócrita se pican y se guillan si se meten dos pastillas llegó con todos los monitos para la orilla no para abajo todo el que esto es fronteo puro si el que quiera ver este tema oye que vaya al canal de animal oye si este tema se llama las bestias de black en si la leyenda viviente seguro que si yo tengo tengo esperanza de esto no va a ser la última entrevista que vamos a tener nosotros no 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 claro si vamos a estar pendientes y cada vez que saca algo te lo voy a enviar o animal o te hacemos saber que ya está disponible seguro que tienes que decir al público aceptas llamada si claro por supuesto ya el que quiera llamar el que quiera hacer una pregunta yo le pongo la pregunta en oye pregunta respetuosa y no va a ser que venga un jeire no que ponga cualquier cosa pregunta respetuosa en realidad pueden preguntar lo que sea mira esta es otra cosa que tenemos que aprender los cubanos y más o menos la gente de la época de nosotros las opiniones son como las nágrimas cada cual tiene la suya no 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 claro no no pero siempre no siempre hay que meter su cuidado ok cualquier persona que quiera hacer una pregunta me lo puede escribir y yo lo pongo en la pantalla para que el el blad lo lo la vieja escuela no si a ver alguien que quiera hacer una pregunta aprovechen al blad aprovechen al blad la gente guanao le mando un saludo a toda la gente a la gente de las tunas soy de las tunas yo nací en las tunas tú no eres de las tunas yo nací en las tunas tú eres de los leñadores ya yo saludo para toda la gente de la pelota ahí también por eso está vestido de verde ah bueno mira también tiene que ver con eso no lo había pensado pero sí sí está bien eso también es bueno aquí dice soy soy golpeado por la tóxica dice lo lo pregúntale por el insurrecto el insurrecto bueno no sé en qué en qué en qué todo no está la pregunta pero tengo las mejores relaciones con el insurrecto o sea de hecho hay canciones nuevas horas que van a salir que estamos yo y él colaborando las canciones no son solos pero estamos colaborando los dos en la misma canción y nos hemos reunido en el estudio y todo está bien hay una llamada por aquí sí bueno primero que pasa voy a hablar y una pregunta que tengo porque yo siempre tengo esa duda con los raperos con los redoneros que escriben ¿entiendes? que cuando Blas escribe piensa en algo en específico bueno mira yo está 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 esta 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 está cuando yo voy a hacer una tiradera yo no voy por la rama yo menciono nombres pero cuando estoy fronteando me voy en un viaje sabes no tengo como una diana no esto es para fulano o esto es para vengano sabes espérate ¿ya escuchó? te están respondiendo el problema es que el problema es que espérate ahora es muy importante la pregunta que estaba haciendo él porque el problema es que cuando yo por lo menos yo cuando voy a hacer una tiradera que digo que es una tiradera yo me voy personal y menciono nombres no es que te voy a tirar una puya para que no sé cuando estoy haciendo un fronteo es muy diferente porque yo me voy en un viaje y me empiezo a meter como los niños que tienen un amigo imaginario me empiezo a meter un drama que significa esto va pero en realidad no tengo una una diana a la llevan los parones yo sencillamente me voy en mi vida empiezo a fronteer una referencia ok yo pienso que siempre hay alguna referencia porque ese mismo tema yo no estoy hablando que sea una tiradera para alguien pero tienes que tener referencia de lo que está pasando y de personas es decir que si te estás inspirando en personas papi pero tú no escuchaste la palabra cuando digo que me voy en un viaje no lo estás escuchando no lo estás escuchando no lo estás escuchando yo me voy en un viaje y me empiezo a imaginar cosas y me meto en mi película entiendes yo personalmente cuando voy a hacer una tiradera yo menciono nombres no es como que bullito y bobería eso entiendes si ya yo voy a hacer una tiradera que yo diga un fronteo eso es a pecho de hecho ahí está el tren que se sabe ya como como es que yo rompo entiendes pero si yo voy a frontear otra cosa otra cosa que utiliza mucho los raperos es como un como un anzuelo sabes pero ya eso se hace intencionalmente este tema es un anzuelo este tema es barra que le sirve a una pila de gente y el que quiera coger lo que lo coja si lo puedes mirar de esa manera puede ir así no lo hice pensando en eso pero me sirve un fronteo un fronteo el concepto está tratando de buscar un huevo un abrazo mi hermanito hay una pregunta aquí que dice lolo pregúntale si es de amancio amancio rodríguez la astuna no yo nací en en la astuna en en la misma astuna después tuve en un lugar que se llamaba que era cerca de la circunvalación y mi mamá con con mi difunto padre vivía en en el reparto aguilera en el reparto aguilera pero en realidad a los cinco años me crie en un pueblito que perteneciente a jugado que se llama las tablas ok hay 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 una una tiene que bajar el televisor baja el televisor hermanito mío mira lolo quiero hacer una pregunta y a la bestia ok él fue ejemplo inspiración para muchos inclusive antes del tren cuando yo esperé que era la tiradera yo pensaba de que era puertorriqueño por el flow que tenía en ese tiempo yo quiero preguntarle a quién fue su inspiración de puerto rico qué artista fue el que lo motivó más o menos en el delirio porque ejemplo casi los artistas de esa época tenían no es que copiarán pero tenía más o menos un patrón a seguir no me entiende y quisiera preguntarle más o menos de quién es se nutrió en el flow porque venía muy visionario vigo sin ser duro el papá de los poidos y también quería preguntarle también si el antecantaba con ya gata ya gata ya gata en mi hermano seré ya gata cuando yo empecé con julien que julien se iba a decir y yo me llegaba solo y agarra el que me hacía los coros y eso de hecho se se puso sobre la mesa una posibilidad de que ya gata hiciera un dúo conmigo pero ya como yo estaba con julien él empezó con con el chagal de hecho el día que bueno no fue no fue el día que ellos se conocieron pero todo empezó porque ya gata frecuentaba el mismo lugar que que yo y el chagal que era en guanado en casa de 10 con sí ok así porque no porque también que también como uno 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 fichur de ejemplo entre tú y la gata que tenía muy buena química es por eso que yo preguntaba que era un poco pero en ese tiempo yo ya muy buena química y podían hacer el fin y alante mi hermano lo quiero mucho es muy talentoso muy talentoso súper bueno lo que hace ok bien que bueno hola bendiciones y estamos activos siga haciendo que se calabuera y si mi gente oye aquí oye no alguien que quiera hacer otra pregunta al bla la leyenda vamos a revisar que me están llegando cositas aquí del exterior de tu continente ah bueno hay una llamadita por aquí qué bonito está aló hola lolo bendiciones para ti para el bla para el show tuyo oye ahorita que entre que entre y cogía media más o menos lo que se estaba hablando ahí cuando te digo que iban a sacar la canción de la influencia y eso es una canción que va a ser él o es el otro muchacho dice que el otro muchacho que mencionó que dice que viene que viene duro no no es mía en una canción mía solo bueno entonces ya aprovechando como tú dices que mencionas nombres en las tiraderas regálame un nombre nada más yo te voy a decir un nombre yo te voy a decir un nombre nada más tú me dices sí o no cuando te inspiraste en la canción de la influencia por casualidad en uno de la gente que pensaste fue en chocolate chocolate él hace su poca influencia pero gracias a dios chocolate siempre ha sido del equipo mío así que creenme que bueno de hecho ahora viene la segunda parte de la millonaria yo creo que el influencia creo de chocolate es el primer artista que naturalmente e influencia porque fíjate que chocolate no necesita de la promoción de ningún youtube él solo se hace promoción creo que bueno de hecho tú miras te pones a mirar el tiktok y yo no sé cuando él sube un audio son miles de personas las que hacen los audio yo pienso que chocolate es influencia desde cuba él exacto pero no no respondiendo tu pregunta no dice que no dice que no ok está bien muchas gracias bendiciones dale campeón bendiciones bendiciones mi hermanito déjame ver eso ¿para que una entrevista? una entrevista pero estoy más que una entrevista esto es una conversación una conversación una conversación esto no es como esa formalidad y esa de la nada oye saludos para caballeros del zodiaco saludos para todos la gente de las personas de facebook que den sus likes igual que también la gente de youtube que den sus likes aquí estamos con el Vlad el tren una bestia tú sabes como es Osmer Fuentes bendiciones dice eso es para el taller mira mira ay dios mío aquí te están poniendo aquí en dice que si eso es para el taller no ya a ver a la gente como le encanta espera que salga esperen a que salga mi gente esperen a que salga ya como usted escuche el influencer ya van a saber ya lo que viene ahí sin contar que el video es una movie lo voy a hacer el video lo voy a hacer con un influencer que va a formar parte del video conmigo y es un influencer de los más pegados a cuba ok oye saludos para Joandri y Sánchez que dice que nunca los saludo si no puedo decir tantas cosas eso tiene que ser sorpresa vamos a tenerlo incógnito ahí a ver oye a ver no no mi gente no es para el taller no es para el taller oye saludos de hueso el taller también es el equipo mío de héroes no eches más farro cuando yo quiero farro me voy a farro dice el hueso que te quieren meter en candela no a mi nada me va a meter en candela porque yo me defiendo solo pero en realidad cuando es un problema que no me he buscado tú sabes no eso es para mí ahí no hay nada ustedes son míos eso es mía no la gente quiere quitarme unas polandias que compré entonces tú sabes espérate que todo es grande ok ok es terrible no es fácil no candela mi hermano que tienes que decirle a la nueva generación que tienes que decirle a tus seguidores tus fans tus fanáticos nada campeón que me den la oportunidad de entrar a su casa ahí con la música y que no se van a reventir que tengo más de los gustos más de los colores y más de los sabores ok ya tú sabes busquen lo último que ha hecho que ha hecho Vlad en sí con Anímalas que es La Bestia La Bestia el tema está bueno lo estuve poniendo puse un poquitito un pedacito por aquí ustedes buscan en el canal de Anímalas se escribe en vez de la I se pone un 1 ok un 1 y ahí está La Bestia mi hermano espero que no sea la última vez que vengas aquí me encantó conversar contigo sé que quedaron más más cosas por decir pero vamos a dejarla por la próxima vamos a dejarla por la próxima anótala para que no se te olviden sí seguro yo estoy contento porque yo sé que tú vas a volver a pegar los temas como de costumbre con el favor de Dios bro tienes buena fuerza a tu joven 41 años 41 años pero parece un chamaco parece menos pero esta ventaja porque tienes tremenda fuerza para cantar y eso es lo que lo que importa y tienes las ganas claro claro y más si tienes tu familia tienes amigos tienes un productor como Anímalas que el hombre está está ready amén muchas gracias mi hermano un abrazo gracias para toda la gente que estuvo por ahí para toda la gente que llamó los que se comunicaron cualquier persona que dejó un like un comentario es bienvenido y no asegura la vuelvo ahí nada más bendiciones mi hermanito y si mi gente fue Vlad en sí fue Vlad en sí y el tren la bestia la bestia siempre te voy a te voy a decir y siempre te voy a recordar que estamos trabajando con City Records City Records es un sello discográfico que está en Alamar si usted usted quiere hacer una buena grabación oye comuníquese con City Records ellos aparte de servicios de voz te ofertan también el servicio de videos clips videos documentales en vivo diseños logos cover spot publicitario set fotográfico y más ellos printan pullover printan gorra printan esto es en Alamar sí printan jarra printan lo que usted le dé la gana claro que sí oye llame al más 39 37 0 37 40 0 91 y también puede comunicar por correo electrónico que ahí aparece ahí en el baile sí mi gente City Records es el sello discográfico que usted necesita claro que sí siempre se lo voy a decir con amor y cariño saludo para saludo para Denny CH saludo también para Gypsia Guardiola saludo para Lisbani Abreus El Pío Valdés saludo también para Soy Golpeado por la Tóxica saludo también para WJ Vades saludo Carlos Canga caballero del Zodiaco más vibrante animalá en la casa bendiciones saludo también para para Alisson Gámez Gámez yo pensé que era Gómez pero es Gámez saludo también para el Hueso BP saludo también para 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 todo el que se conectó saludo 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 nos vemos en el próximo en la próxima película gracias por estar aquí gracias por siempre apoyar a Lolo TV Show nos vemos en la próxima tú sabes los quiero y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.